7 párrafos 1 y 3 y 38 facciones primera y 65 de la ley de instituciones políticas y procedimientos electorales para el estado de Oaxaca para el día de hoy martes 4 de julio de 2017 se convocó al honorable consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca a fin de celebrar sesión especial por lo que procederé a hacer el pase de lista respectiva en virtud de que le fue notificada a esta secretaría la sustitución de los representantes del partido de acción nacional le hago de su conocimiento señor presidente que se encuentra en esta sala el licenciado maximiliano luis juárez representante suplente de acción nacional vamos a tomar la protesta ciudadano maximiliano luis juárez protesta usted guardar y hacer guardar la constitución política de los estados y los mexicanos la particular del estado las leyes que de una y otra emanen la ley electoral local y desempeñar leal y patrióticamente la representación de su partido político ante este consejo general en tal virtud procederé al pase de lista respectiva consejero presidente maestro gustavo miguel meijueira un ajera consejero electoral maestro gerardo garcía marroquín consejero electoral maestro filiberto chávez méndez consejera electoral licenciada ritabel lópez vences consejera electoral maestra norahilda gordiales sánchez consejera electoral maestra elisabeth bautista velasco consejero electoral uriel pérez garcía licenciado uriel pérez garcía perdón representantes de los partidos políticos por el partido de acción nacional licenciado maximiliano luis juárez por el partido revolucionario institucional licenciado baruc efraín alavés mendoza por el partido de la revolución democrática licenciado mario raimundo patiño rojas por el partido del trabajo licenciado ignacio sergio uraga peña por el partido verde ecologista de méxico licenciado raimundo martín ortiz vega por el partido nueva alianza licenciado jesús alberto cervantes ramírez y el de la voz encargado secretaria ejecutiva luis miguel santibáñez suárez señor presidente esa secretaría se permite declarar la existencia del quórum legal gracias señoras y señores habiéndose decretado la existencia del quórum legal y siendo las 19 horas con 4 minutos del día 4 de julio del presente año se instala la presente sesión especial por lo que se solicita a la secretaría si sirva poner a consideración de esta mesa el proyecto del orden del día proyecto de orden del día 1 lectura análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo respecto por el que se autoriza el cambio de sede del consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de oaxaca y de conformidad con lo establecido en el artículo 10 párrafo 6 y 7 del reglamento de decisiones vigente en el consejo general 2 lectura análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo IEPCO-CGSNI-06-2017 respecto de la elección extraordinaria de concejales al ayuntamiento del municipio de San Pedro-Tupiltepec, Oaxaca que electoralmente se rige por sistemas normativos indígenas en cumplimiento de la resolución dictada en el expediente JDC-17-2017 del tribunal estatal electoral del estado de Oaxaca 2 lectura análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo IEPCO-CGSNI-07-2017 respecto de la elección extraordinaria de concejales al ayuntamiento del municipio de San Luis Amatlán, Oaxaca que electoralmente se rige por sistemas normativos indígenas en cumplimiento de la resolución dictada en el expediente JNI-33-2017 del tribunal electoral del estado de Oaxaca 2 lectura análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo IEPCO-CGSNI-08-2017 respecto de la elección extraordinaria de concejales al ayuntamiento del municipio de San Pedro-Ocopeta-Tillo, Oaxaca que electoralmente se rige por sistemas normativos indígenas en cumplimiento de la resolución dictada en el expediente SXJDC-88-2017 de la sala regional Jalapa del tribunal electoral del poder judicial de la federación Gracias, señor secretario señoras y señores, está a su consideración el proyecto del orden del día que da cuenta la secretaría no habiendo tenido uso de la voz le pido si es usted de nuevo le tome la votación correspondiente consejeras y consejeros electorales sírvanse manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración informando que se hizo el cambio de sede para garantizar el desarrollo de la sesión por condiciones de seguridad por favor, quien esté por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano señor presidente, se secretaría le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos Gracias, proceda por favor con el desahogo del primer punto en el orden del día En ese sentido, consejero presidente, respetuosamente solicitó su autorización para consultar la dispensa de la lectura de los proyectos de orden del día referidos por haber sido circulados con anterioridad Adelante con la consulta Con su permiso, señor presidente, consejeras y consejeros electorales sírvanse manifestar en forma económica si es de aprobarse que con la salvedad de que en el acta de esta sesión aparezca en forma íntegra los acuerdos desde la misma y por favor solicito para quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano Muchas gracias Consejero presidente, esta secretaría le informa que la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo de los proyectos de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos Gracias Proceda por favor si es usted tan amable con el desahogo del primer punto en el orden del día Como primer punto de orden del día tenemos lectura, análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo respecto por el que se autoriza el cambio de sede del Consejo General del Instituto esta tarea electoral y de participación ciudadana de Oaxaca de conformidad con lo establecido en el artículo 10, párrafo 6 y 7 del reglamento de sesiones vigente en el Consejo General por lo que procederé a dar lectura al acuerdo Único, se autoriza el cambio de sede del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de participación ciudadana de Oaxaca a fin de llevar a cabo las sesiones especiales y extraordinarias de este Consejo General programadas para las 18 horas con 30 minutos y extraordinarias de 19 horas respectivamente el día 4 del mismo mes y año toda vez que por las condiciones de seguridad no es posible llevar a cabo sesiones en el lugar de costumbre en los términos expuestos en el considerado número 4 del presente acuerdo así lo resolvieron los miembros del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de participación ciudadana de Oaxaca en sesión especial celebrada en la ciudad de Oaxaca de Juárez el día 4 de julio de 2017 ante el encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva quien da fe Gracias señores y señores esta a su consideración el proyecto que da cuenta la Secretaría no habiendo quien haga uso de la voz le pido si es usted tan amable toma la votación correspondiente Con todo gusto consejero presidente Consejeras y consejeros electorales se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo lectura, análisis y aprobación en su caso respecto por el que se autoriza el cambio de sede del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca de conformidad con lo establecido en el artículo 10 párrafos 6 y 7 del reglamento de sesiones del Consejo General vigente por favor le solicito hagan manifestar el sentido de su voto Consejero Electoral Maestro Gerardo García Marroquín Consejero Electoral Maestro Filiberto Chávez Méndez Consejera Electoral Licenciada Rita Bel López Vences Consejera Electoral Maestra Nora Hilda Ordiales Sánchez Consejera Electoral Maestra Elizabeth Bautista Velasco Consejero Electoral Licenciado Uriel Pérez García Consejero Presidente Maestro Gustavo Miguel Meijuero Nájera Señor Presidente le informo que el proyecto de acuerdo el proyecto de acuerdo respecto por el que se autoriza el cambio de sede del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca de conformidad con lo establecido en el artículo 10 párrafos 6 y 7 del reglamento de sesiones vigente del Consejo General ha sido aprobado por unanimidad de votos Gracias Continúe por favor si es tan doble con el siguiente punto en el orden del día Como segundo punto de orden del día tenemos lectura, análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo IEPCO-CGSNI-06 diagonal 2017 respecto de la elección extraordinaria de concejales al ayuntamiento del municipio de San Pedro Topitepec, Oaxaca que electoralmente se rige por sistemas normativos indígenas en cumplimiento de la resolución dictada en el expediente JDC 17 diagonal 2017 del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca por lo que procederé si me lo permiten a dar lectura a los puntos de acuerdo Primero, conforme a lo establecido en el considerando 4 del presente acuerdo se califica como jurídicamente válida la elección extraordinaria de concejales al ayuntamiento del municipio de San Pedro Topitepec del Distrito Electoral Local de Asunción, Nochixlán, Oaxaca celebrada el 27 de mayo de 2017 en virtud de lo anterior expídese la constancia respectiva a las ciudadanas y ciudadanos que obtuvieron la mayoría de votos y que integrarán el ayuntamiento respectivo para el periodo comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019 de la forma siguiente concejales electos y electas para el periodo que comprenden del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019 cargo presidente municipal propietario Roberto Mendoza González síndico René Pérez Santiago regidora de Hacienda Leticia Hernández Rincón regidor de Obras Esteban Santiago Pérez regidor de Educación Miguel Santiago Cruz regidora de Salud Isidra Santiago Lara suplentes del presidente municipal Benito González Mesa suplente del síndico municipal José Santiago Lara suplente de la regidora de Hacienda Catalina González Franco suplente del regidor de Obras Diego Valentín Lara Cruz suplente del regidor de Educación Domingo Mendoza Mendoza suplente de la regidora de Salud Angélica María Rodríguez Soriano segundo se exhorta respetuosamente a las autoridades electas y a la comunidad de San Pedro Topiltepec Oaxaca para que en la próxima elección de sus autoridades apliquen respeten y vigilen el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a votar y ser votadas a fin de garantizar el derecho de acceso a cargos de elección popular en condiciones de igualdad y universalidad a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales aplicables en la materia y no sea este el motivo para invalidar sus respectivas elecciones de concejales al Ayuntamiento tercero, notifiques el presente acuerdo a través de la Secretaría Ejecutiva al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca con la finalidad de que se tenga por cumplida la sentencia señalada al inicio de este acuerdo así como al Congreso del Estado de Oaxaca para los efectos legales pertinentes cuarto, publiques el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado en atención a lo dispuesto por el artículo 30 párrafo 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca para lo cual se expide por duplicado el presente acuerdo y asimismo hágase del conocimiento público en la página de internet de este instituto así lo resolvieron las y los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca en la sesión especial celebrada en la ciudad de Oaxaca de Juárez el día 4 de julio de 2017 ante el encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva, quien da fe firma el consejero presidente Gustavo Meijuero Nájera y el encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva el de la voz Luis Miguel Santibáñez Suárez Gracias Señoras y señores, está a su consideración el proyecto que da cuenta la Secretaría no viendo a quien haga uso de la voz le pido por favor, si está en amable, tome la votación correspondiente Con todo gusto, presidente Consejeras y consejeros electorales se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo IEPCO-CGSNI-06-2017 respecto de la elección extraordinaria de concejales al Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Topiltepec que electoralmente se rige por sistemas normativos indígenas en cumplimiento de la resolución dictada en el expediente JDC-17-2017 del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca por favor, le solicito atentamente, sírvanse, manifestar el sentido de su voto Consejero electoral, maestro Gerardo García Marroquín Consejero electoral, maestro Filiberto Chávez Méndez Consejera electoral, licenciada Rita Bel López-Vences Consejera electoral, maestra Nora Hildo Riales Sánchez Consejera electoral, maestra Elizabeth Bautista Velasco Consejero electoral, licenciado Uriel Pérez García Consejero, presidente, maestro Gustavo Meijuero Nájera A favor Señor presidente, le informo que el proyecto de acuerdo IEPCO-CGSNI-06-2017 respecto de la elección extraordinaria de concejales al Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Topiltepec que electoralmente se rige por sistemas normativos indígenas en cumplimiento de la resolución dictada en el expediente JDC-2017 diagonal 17, diagonal 2017 del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca ha sido aprobado por unanimidad de votos Gracias, continúe la Secretaría de Sistema de Habla, por favor Como tercer punto del orden del día, tenemos lectura, análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo IEPCO-CGSNI-07-2017 respecto de la elección extraordinaria de concejales al Ayuntamiento del Municipio de San Luis Amatlán, Oaxaca que electoralmente se rige por sistemas normativos indígenas en cumplimiento a la resolución dictada en el expediente JNI-33-2017 del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca por lo que procederé a dar lectura a los puntos de acuerdo Acuerdo De conformidad con lo establecido en el considerando cuarto del presente acuerdo se califica como jurídicamente válida la elección extraordinaria de concejales al Ayuntamiento del Municipio de San Luis Amatlán del Distrito Electoral Local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca celebrada el 11 de junio de 2017 En virtud de lo anterior, expídase la constancia respectiva a las ciudadanas y ciudadanos que obtuvieron la mayoría de votos y que integrarán el Ayuntamiento respectivo para el periodo comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019 de la forma siguiente Cargo Presidente Municipal Propietario Cleto Maldonado Martínez Síndico Municipal Martín Santiago Vázquez Regidora de Hacienda Belén Pérez García Regidor de Obras Manuel de Jesús Lara Palacios Regidora de Educación Socorro Jiménez Sánchez Regidor de Salud Camilo Vázquez Suplentes Suplente del Presidente Municipal Emiliano García Lucas Suplente del Síndico Municipal Cresencio García Sánchez Suplente de la Regidora de Hacienda María Ester Sánchez Pérez Suplente del Regidor de Obras Pedro Jiménez Suplente de la Regidora de Educación Marta Vázquez Gwendulain Y suplente del Regidor de Salud Ricardo Vázquez Segundo, se hace un respetuoso exhorto a las autoridades electas y a la comunidad de San Luis Amatlán para que en la próxima elección de sus autoridades apliquen, respeten y vigilen el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a votar y ser votados a fin de garantizar el derecho de acceso a cargos de elección popular en condiciones de igualdad y universalidad y así dar cumplimiento con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales aplicables en la materia y no sea este el motivo para invalidar sus respectivas elecciones a concejales al Ayuntamiento Tercero, notifiques el presente acuerdo a través de la Secretaría Ejecutiva al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca con la finalidad de que se tenga por cumplida la sentencia señalada al inicio de este acuerdo así como al Congreso del Estado de Oaxaca para los efectos legales pertinentes Cuarto, publiques el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado en atención a lo dispuesto por el artículo 30, párrafo 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca para lo cual se expide por duplicado el presente acuerdo así mismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de este instituto así lo resolvieron las y los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca en la sesión especial celebrada en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca el día 4 de julio de 2017 ante el encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva, quien da fe firman el consejero presidente Gustavo Meijueiro Nájera y el encargado de la Secretaría Ejecutiva, Luis Miguel Santibáñez Suárez en la cuenta Gracias Señoras y señores, está a su consideración el acuerdo que da cuenta la Secretaría no viendo quien haga uso de la voz le pido si es usted tan amable de tomar la votación correspondiente Con todo gusto, presidente consejeras y consejeros electorales se consulta si es de aprobarse el acuerdo IEPCO-CGSNI-07-2017 respecto de la elección extraordinaria de concejales al Ayuntamiento del municipio de San Luis Amatlán, Oaxaca que electoralmente se rige por sistemas normativos indígenas en cumplimiento a la resolución dictada en el expediente JNI 33-2017 del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca por favor, les voy a solicitar, sirvan manifestar el sentido de su voto Consejero Electoral, Maestro Gerardo García Marroquín Consejero Electoral, Maestro Filiberto Chávez Méndez Consejera Electoral, Lic. Rita B. López Vences Consejera Electoral, Maestra Nora Hilda Ordiales Sánchez Consejera Electoral, Maestra Elizabeth Bautista Velasco Consejero Electoral, Lic. Uriel Pérez García Consejero Presidente, Maestro Gustavo Mejueiro Nájena Señor Presidente, le informo que el proyecto de acuerdo IEPCO-CGSNI 07-2017 respecto de la elección extraordinaria de concejales al Ayuntamiento del municipio de San Luis Amatlán, Oaxaca que electoralmente se rige por sistemas normativos indígenas en cumplimiento de la resolución dictada en el expediente JNI 33-2017 del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca ha sido aprobado por unanimidad de votos Gracias. Continúe la Secretaría de Sistema de Oaxaca Como siguiente punto del orden del día tenemos lectura, análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo IEPCO-CGSNI 08-2017 respecto de la elección extraordinaria de concejales al Ayuntamiento del municipio de San Pedro Ocopetatillo, Oaxaca que electoralmente se rige por sistemas normativos indígenas en cumplimiento de la resolución dictada en el expediente SXJDC 88-2017 de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por lo que si me lo permiten voy a proceder a leer los puntos de acuerdo Acuerdo Primero De conformidad con lo establecido en el considerando cuarto del presente acuerdo se califica como jurídicamente válida la elección extraordinaria de concejales al Ayuntamiento del municipio de San Pedro Ocopetatillo del Distrito Electoral Local de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca celebrada el 11 de junio de 2017 en virtud de la anterior expídase la constancia respectiva a las ciudadanas y ciudadanos que obtuvieron la mayoría de votos y que integrarán el Ayuntamiento respectivo para el periodo comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019 de la forma siguiente Cargo Presidente Municipal Propietario Lucio Carrera Gamboa Síndico Municipal Propietario Roberto Carrera Figueroa Regidor de Hacienda Joaquín Guzmán Aguilar Regidor de Obras Raimundo Flores Hernández Regidora de Educación Elia Vázquez Ruiz Regidora de Salud María Granjas Álvarez Suplentes Suplente del Presidente Municipal Procio García Figueroa Suplente del Síndico Municipal Evaristo Aguilar Noriega Suplente del Regidor de Hacienda Francisco Cataneo Figueroa Suplente del Regidor de Obras Antonio Guzmán Noriega Suplente de la Regidora de Educación Gloria Guzmán González Y suplente de la Regidora de Salud Silvia Varela Cabanzo Segundo, se hace un respetuoso exhorto a las autoridades electas y a la Comunidad de San Pedro Ucopetatillo Oaxaca para que en la próxima elección de sus autoridades apliquen, respeten y vigilen el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a votar y ser votados a fin de garantizar el derecho de acceso a cargos de elección popular en condiciones de igualdad y universalidad a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales aplicables en la materia y no sea este el motivo para invalidar sus respectivas elecciones a concejales al Ayuntamiento Tercero, notifiquese el presente acuerdo a través de la Secretaría Ejecutiva a la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con la finalidad de que se tengan por cumplida la sentencia señalada al inicio de este acuerdo así como al Congreso del Estado de Oaxaca para los efectos legales pertinentes Cuarto, publiquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado en atención a lo dispuesto por el artículo 30 párrafo 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca para lo cual se expide por duplicado el presente acuerdo y asimismo hágase del conocimiento público en la página de internet de este instituto Así lo resolvieron las y los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca en la sesión especial celebrada en la Ciudad de Oaxaca de Juárez el día 4 de julio de 2017 ante el encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva, quien da fe firma el consejero presidente Gustavo Meijuero Nájera y el encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva, Luis Miguel Santibáñez Gracias Señoras y señores, está a su consideración el proyecto que da cuenta la Secretaría No habiendo quien haga uso de la voz le pido por favor, si es tan amable, tome la votación correspondiente Con gusto, señor presidente Consejeras y consejeros electorales se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo IEPCO-CGSNI-07-2017 respecto de la elección extraordinaria de concejales respecto del proyecto de acuerdo IEPCO-CGSNI-08-2017 respecto de la elección extraordinaria de concejales al ayuntamiento del municipio de San Pedro Ocopetatillo que electoralmente se rige por sistemas normativos indígenas incumplimiento de la resolución dictada en el expediente SXJDC-88-2017 de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Por tanto, le solicito, señores consejeros, me hagan saber el sentido de su voto Consejero electoral, maestro Gerardo García Marroquín Consejero electoral, maestro Filiberto Chávez Méndez Consejera electoral, licenciada Rita B. López-Benz Consejera electoral, maestra Nora Hilda Ordiales Sánchez Consejera electoral, maestra Elizabeth Bautista Velasco Consejero electoral, licenciado Uriel Pérez García Consejero presidente, maestro Gustavo Mejueiro Nájera A favor Señor presidente, le informo que el proyecto de acuerdo IEPCO-CG-SNI08-2017 respecto de la elección extraordinaria de concejales al ayuntamiento del municipio de San Pedro Ocopetatillo, Oaxaca que electoralmente se rige por sistemas normativos indígenas en cumplimiento de la resolución dictada en el expediente SXJDC-88-2017 de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido aprobado por unanimidad de votos Gracias Señor secretario Señoras y señores habiéndose agotado los puntos en el orden del día y siendo las 19 horas con 28 minutos del día martes 4 de julio del presente año se clausura la presente sesión especial y se solicita a la secretaría si es tan amable se sirva iniciar con la sesión extraordinaria programada para esta tarde con todo el señor presidente gracias Señoras y señores Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Señoras y señores, muy buenas noches. Gracias. 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 La Secretaría se sirva poner a consideración de esta mesa el proyecto de orden del día. Con todo gusto, presidente. Proyecto de orden del día. La Secretaría de orden del día. Lectura, análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo CG36 y EPCO CG36-2017, por el que se aprueban los lineamientos y la destrucción de las boletas y documentos electorales, conservación y desincorporación de los materiales electorales y desactivación de la tinta indeleble utilizados durante el proceso electoral ordinario 2015-2016. Gracias. Gracias. Señoras y señores, está a su consideración el proyecto del orden del día. No habiendo quien haga uso de la voz, señor secretario, le pido por favor tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, sírvanse de manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su consideración, para cual le solicito muy atentamente, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano. Muchas gracias. Señor presidente, esta secretaria le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. En este sentido, consejero presidente, respetuosamente solicito su autorización para consultar la dispensa de la lectura del proyecto de orden del día referido por haber sido circulado con anterioridad. Gracias. Adelante con la consulta, señor secretario. Con su permiso, señor presidente, consejeras y consejeros electorales, sírvanse de manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura en la parte relativa a los antecedentes y considerandos del proyecto de acuerdo del orden del día aprobado, con la salvedad de que en el acta de la sesión aparezca en forma íntegra. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Consejero presidente, esa secretaria le informa que la dispensa de lectura del proyecto de acuerdo ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Adelante con el desahogo del único punto del orden del día, por favor. Con todo gusto, presidente. Tenemos lectura, análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo IEPCO CG 36 diagonal 2017, por el que se aprueban los lineamientos y la destrucción de las boletas y documentos electorales, conservación y desincorporación de los materiales electorales y desactivación de la tinta indeleble utilizados durante el proceso electoral ordinario 2015-2016. Para lo cual, procederé a dar lectura al acuerdo. Primero, se aprueban los lineamientos para la destrucción de las boletas y documentos electorales, conservación y desincorporación de los materiales electorales y desactivación de la tinta indeleble utilizados durante el proceso electoral ordinario 2015-2016, mismo que se aprueba la destrucción de las boletas y documentos electorales, conservación y desincorporación de los materiales electorales y desactivación de la tinta indeleble utilizados durante el proceso electoral ordinario 2015-2016. Tercero, se instruye la dirección ejecutiva de organización y capacitación electoral a efecto de que coordine los trabajos de destrucción bajo el procedimiento ecológico de reciclamiento, considerando las condiciones, recursos e infraestructura disponibles, debiendo observar las medidas de seguridad correspondientes. Lo anterior, derivado de la necesidad de proteger y conservar el medio ambiente, conforme a los lineamientos de destrucción, en cumplimiento a los artículos 434 a 440 del Reglamento de Elecciones. Cuarto, notifíquese por oficio, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, el presente acuerdo, a la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, así como al Instituto Nacional Electoral. Quinto, publiques el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, en atención a lo dispuesto por el artículo 30, numeral 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, y se expide por duplicado el presente acuerdo, y así mismo, hágase del conocimiento público en la página de Internet de este Instituto. Así lo resolvieron las y los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en la sesión extraordinaria celebrada en la ciudad de Oaxaca de Juárez, el día 4 de julio de 2017, ante el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, quien da fe. Firmó en el presente acuerdo el consejero presidente, maestro Gustavo Mejueira Onájera, y el de la voz encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva, Luis Miguel Santibáñez Suárez. Gracias. Señoras y señores, está a su consideración el proyecto de acuerdo que da cuenta la Secretaría. No habiendo quien haga uso de la voz, le pido, si es usted tan amable, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con todo gusto, presidente. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo respecto... Consejeras y consejeros electorales, Se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo IEPCO CG36-2017, por el que se aprueban los lineamientos y la destrucción de boletas y documentos electorales, conservación y desincorporación de los materiales electorales y desactivación de la tinta indeleble utilizados durante el proceso electoral ordinario 2015-2016. Por tanto, solicitaré a los consejeros que hagan saber el sentido de su voto. Consejero electoral, maestro Gerardo García Marroquín. Por favor. Consejero electoral, maestro Filiberto Chávez Méndez. De acuerdo. Consejera electoral, maestra Nora Hilda Ordiale Sánchez. Consejera electoral, maestra Elizabeth Bautista Velasco. Consejero electoral, licenciado Uriel Pérez García. Consejero, presidente, maestro Gustavo Meijuero Najera. A favor. Señor presidente, le informo que el proyecto de acuerdo IEPCO CG36-2017, por el que se aprueban los lineamientos y la destrucción de las boletas y documentos electorales y desincorporación de los materiales electorales, así como de la desactivación de la tinta indeleble utilizados durante el proceso electoral ordinario, ha sido aprobado por mayoría de seis votos. Gracias. Señoras y señores, habiéndose agotado el único punto en el orden del día, y siendo las 19 horas con 40 minutos de este 4 de julio del presente año, se levanta la presentación extraordinaria. Que tengan todos y todas ustedes muy buenas noches. Gracias.